...titular de catástrofe municipal de Mazatlán. Información general, adelante. Sí, mira, pues ahorita estamos trabajando todavía sobre el asunto de las inconformidades. Ahorita estamos en un promedio de un 90-95% ya de resolución de las casi 3.950 inconformidades que llegaron aquí. Estamos casi ya terminando. Esperamos que de aquí, no a tardar a finales de este mes, ya logremos concretar todas las resoluciones de efectos de cada uno de los ciudadanos. Se están revisando, ¿verdad? Sí, algunas se resuelven a través del visor y otras se mandan a Culiacante. Y el tiempo máximo de resultados es de una a dos semanas. ¿Algo más refugio? Pedirle paciencia a la gente, tranquilidad, que seguimos haciendo nuestro mayor esfuerzo para dar los resultados. Información en Mazatlán, Sinaloa.